Hemos otorgado equipamiento agrícola con una inversión de 3.9 millones de pesos, así como la construcción de la unidad básica para productos pesqueros. También hicimos la gestión para la construcción del Centro Regional de Acopio de Berris en la comunidad de Curungue. Le agradecemos por parte de los pescadores y sus socios que nos han apoyado, mismo que nos han prestado cuando sembramos crías, nos han puesto la camioneta y nos han apoyado mucho. Segundo informe de gobierno, Carlos Herrera con hechos. Gracias, Carlos Herrera.